¿Qué es el senador Pancho Burgos? Porque está bien, está la burocracia, está el gobierno, la fuerza del gobierno, pero no hay que olvidarnos que el motor es precisamente la ciudadanía y la iniciativa privada y sobre todo la gente que trabaja verdaderamente para producir en este país. Su enfoque lo defiende muy bien y ha convencido a otros precisamente de que esa es la manera de trabajar, menos gobierno y más ciudadanía. No es fácil aquí en el Senado porque muchos de los senadores pues toda su vida han estado en las esferas burocráticas o en las esferas gubernamentales. Entonces, la situación es de que tenemos que adherar el Senado a otros enfoques que sean para el bien de México y Pancho definitivamente es uno de los que pugnan más por ese desarrollo. Es una persona que contagia. Bueno, creo que precisamente su sinceridad, un hombre sensible, un hombre que te habla con la verdad, un hombre que está comprometido con México, con Sonora y con los ciudadanos del Estado, creo que trabaja para el servicio de los ciudadanos. Creo que es un hombre ejemplar, el cual me enorgullece de ser su amigo. También quiero decirles a ustedes que hoy me acompañan al Senador Burques a su primer informe de actividad legislativa, a decirles que eligieron y eligieron bien, que tienen un Senador trabajador incansable, sensible y que he tenido el gusto de compartir varios foros con él, porque él es el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y su servidora, su servidora, asienta la Comisión de Cambio Climático, y hemos coincidido y coincidimos en muchos temas. Quiero decirles que el Senador es un hombre responsable y que nuestro coordinador, el Senador Jorge Luis Preciado, eligió bien al Vice Coordinador de Política Económica. Con él, el apoyo fue inmediato y tuvimos un apoyo de dirección en lo trascendental que tuvimos este semestre, que es la reforma hacedaria, la reforma fiscal. Creo que atinada su dirección. Y te felicito, Pancho, te felicito por este primer informe legislativo, porque sé que será muy exitoso porque te conozco tu trabajo de día a día y créeme que me siento orgullosa de que seas mi compañero de bancada. Muchas gracias. Pancho Burtias, como Senador, la verdad que es una revelación. A mí me toca convivir mucho con él porque forma parte de la comisión que me toca presidir, la comisión de comercio. Es alguien que pelea con esa intensidad, como es Pancho Burtias, todos los días por la libertad, porque el Estado intervenga lo menos posible, porque haya más sociedad o cuanto sea posible. En el Pleno, en las comisiones, en la comisión que el preside de desarrollo urbano está metido, pero crea profundamente los temas que trabajan, los trabaja con intensidad. Y yo también quisiera resaltar otro tema que es muy importante. No solamente los senadores trabajan en sus estados, no solamente trabajan en los temas específicos que tienen a su cargo, sino que también forman parte de un grupo parlamentario. Y todo el mundo sabe que en el PAN tenemos algunos problemas. Y en el grupo parlamentario del PAN, Pancho es alguien muy importante, porque su manera de ser, su carácter, el ser abierto con todo el mundo, lo hace ser uno de los factores de unidad que ayudan a que el grupo trate de encontrar los caminos de cohesión. Y el PAN, Pancho, verdaderamente es una revelación en el Senado en muchos temas, y desde luego que es la persona afable, intensa, como ya dije, que todos conocemos. Yo me felicito a mí misma de tener un compañero como Pancho Burques. Es un senador muy responsable, conocedor de temas económicos, en temas políticos, en temas sociales. Se ha caracterizado por ser siempre independiente. Está muy comprometido con los intereses de sus electores. No responde a intereses particulares y personales, sino realmente su compromiso más fuerte es con la construcción del bien público, del bien común. Entonces, es un senador confiable. Es alguien que a mí me es muy útil como faro. Me ilumina más o menos el sentido de las decisiones, porque sé que las decisiones que está tomando Pancho Burques las está tomando con conocimiento de causa y con una gran responsabilidad por el bien de México. Se ha posicionado como un senador independiente, como un senador que no se deja engañar fácilmente, que no se deja manipular, como un senador de carácter definido y fuerte, como un senador alegre y buen compañero, solidario, con las buenas causas. Bueno, es una muy grata sorpresa ver un senador echado para adelante defendiendo las cosas en las que cree, los procesos, la legislación que le parece que tiene que ir adelante. Ha sido una muy grata sorpresa verlo con muchas ganas de trabajar, de jalar el grupo, de posicionar, de defender. Es un buen compañero, ya que tomó confianza. Ha sido muy bueno tener a alguien como él que pone pique en Flandes y que hace que nos movamos y que le hablemos a la ciudadanía de las cosas que creemos que deben estar en las leyes. Sonorenses, es para mí muy importante el poder corroborarles del trabajo del senador Francisco Burques, mi compañero con quien he estado trabajando acerca de los muchos asuntos aquí en el Senado de la República. Francisco es un hombre dedicado, responsable, con experiencia en el mando público y que también nos ha ayudado en el grupo parlamentario para poder tener acciones y estrategias en los asuntos fiscales, en los asuntos financieros, en los asuntos también de las reformas educativas, la reforma en telecomunicaciones. Él ya les dará un pormenor ahora que continúa su informe. Pero con todo ello decirles que se trata de un hombre capaz, más dedicado, cumplido y responsable, como lo son los sonorenses. Muchas gracias y felicidades. Yo me congratulo de tener un compañero como el senador Francisco de Paula Burques. Gracias. 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 Gracias.